Este video pertenece a nuestro especial de 31 días de cine de terror, una tradición anual en el canal donde por 31 días consecutivos del mes de octubre te traeremos recomendaciones de este género que tanto nos encanta. Desde brujas hasta aliens, desde monstruos hasta hombres lobo, puedes encontrar las más de 100 recomendaciones de terror en su lista de reproducción ubicada en el canal, así como en nuestra página web si quieres buscar una temática en específico. Y sin más que agregar, comencemos. Alex Garland, otro santo en nuestro panteón. Y ahora que lo veo, cada año hemos hablado de un producto distinto de este director. Ya hemos hablado de sus 28 días, de Devs, de Anilation y que por supuesto iba a regresar a nuestro listado y con una de sus películas más icónicas y que se hizo de culto más rápido entre los amantes del género sci-fi. Y hablamos de Ex Machina. Ex Machina nos narra cómo Caleb gana un concurso entre sus compañeros programadores para asistir a la casa del CEO de la empresa, un genio excéntrico inventor. Sin embargo, poco después descubriría que parte de su estadía en la casa de su jefe va ligado a participar en el refinamiento del funcionamiento de un androide que está aprendiendo a ser humano. Garland es muy conocido por ser el escritor en las primeras entregas de las películas de 28 días después. Películas que revitalizaron desde un nuevo aspecto el término zombie contemporáneo y que fue gran influencia para la ejecución de films venideros como Soy Leyenda o Guerra Mundial Z. Sin embargo, como director Garland ha estado detrás de los mejores thrillers psicológicos sci-fi de la última década. Desde terror alienígena como en Annihilation hasta un terror más existencialista como en su serie Debs. Sin embargo, quizás su entrega más famosa y que lo puso en la mira de los amantes del género fue sin lugar a dudas Ex Machina. Una película que desde su plot argumental uno puede irse dando la idea de a dónde va la historia. Sin embargo, su excelente reparto de la mano de uno de los mejores efectos visuales del momento vuelve en Ex Machina una hipnotizante y terrorífica historia que seguir. Teniendo casi en todo momento presente a la hermosa y talentosa actriz Alicia Vikander como el androide creado por el excéntrico Nathan. Sin embargo, este quiere que en todo momento tengas presente el como ella. Por más que no quieras aceptarlo, no es humana. Aprendiendo en demasiado rápido la psicología detrás de la mente de los individuos y planeando usarlo a su favor en todo momento para salir de la prisión que Nathan le construyó. Una intrigante historia que la solidez de sus partes en conjunto ofrecen una película de culto contemporánea para la ciencia ficción. No solo por su aspecto de thriller manteniéndonos en constante atención de su historia, sino igual siendo un excelente ejemplo de la firma de Garland en inmiscuir el existencialismo en sus historias tan terroríficas como posibles. Y es por ello que este director se hace otro año en nuestras recomendaciones de 31 días de cine de terror. O bueno, al menos esa fue nuestra opinión. Si tú ya la viste, dinos qué te pareció o si tienes alguna grandísima recomendación, no olvides dejarla en los comentarios. Espero que te haya agradado este breve video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Yo soy Roshrak y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower. Y Gracias por ver el video.